y tranquilos y nos amanecemos ahorita vamos a ver qué tal pinta el mapa si en los puestos allá de chilangolania comemos puros tacos de suaperro qué tanto puede ser un poco de tierrita aquí lavada aquí en el metro panditlán comemos los de muerte lenta ahora sí papá y el chilito ahorita y en la torre échale juan échale papá a ver, ¿me enchilas a mí o la panza? a ver, no tú me dejes la mitad, ¿no? tú échale, tú échale tú échale sin miedo está ahí, está ahí, está ahí porque si no el otro se queda sin nada échale papá mire ah, ya vi cómo le hacen y además la revuelve y además le mete la mano aquí y jala eso para adentro mire aquí ya si le quieren amarrar le amarra un cachito a ver, ahorita se lo voy a decir para que ya no se salga exacto exacto, dijo el gringo ahora sí la segunda ahí vienen los de las combis ya ya llegaron, ya están aquí ah, ¿tú trabajas con él, Juan? con el señor sí, necesito amarrita, sí eres su chalán sí no es que me andan doliendo una rodilla y no pueden hacer jueves sí, lo que vi, hombre llegaron los muchachos de las combis 80 años y sigues en la lucha pero el trabajar hace bien trabajar no es malo malo estar ahí en la casa sin hacer nada sí, ¿verdad? no, si puede por qué ejercicio ahí en la torre miren cuántas combis están llegando bueno, al inército bendito sea Dios ahora sí vámonos Ricky, papá y esta cuánto cuesta si uno la quiere comprar ya la pancita esta puede valer los kilos que tenga es por kilo sí como barbacoa o más cara más cara sí este sí es más cara que el barbacoa esto le viene dando el taco como a 35 ajá no, como que no le pongo alas a mi carro no te preocupes lo de menos para que se acomodan ¿verdad? ya se ve así pero paso paso arriba con el plano no se va a ir para adentro aguas gris aguas gris no te vayas a caer y pagas todos tus pecados estás entrenando para cuando te vayas al infierno no la vas a hacer en el infierno si no aguanta el calor ahí ahora sí bien, échale Juan échale papá échale el consomero échale papá ahora sí todo bien a veces sí, todo maestro pero cómo le estás yo te la pongo así para que no me la de la dice la goya y tú para que salga la cámara y tú Juan es una belleza es para que se ponga uno las pilas sí, gracias no, no, que regañarlo ya se acabó todo lo que tiene que hacer Juan por 500 pesos échale Juan ahora sí voy a querer que desocupen mi caso ahora sí desocupen el caso gris desocupen el caso porque ya va a echar esto en la torre en la torre no, es la panza no, es la torre échale papá échale papá muchachos ¿cómo estás Diego? aquí estamos de visita ¿cómo andas? estamos documentando la panza de este muchacho bueno, del muchacho ¿cómo estás Miguel? aquí estamos documentando la receta que nos vamos a piratear ya se la robaron échale papá sin miedo al éxito ¿cómo están? bienvenidos nos volvemos a ver bendito sea Dios aquí estamos estamos de visita estamos viendo cómo prepara el señor la pancita ya está ¿cómo están? bienvenidos qué bonitas combis muchachos es lo que veo combi amigos ¿verdad? ahora vamos con esto ahora sigue el consomé ¿cómo están? bienvenidos el arroz ¿se trajeron los vajillas en los muros? sí, aquí está el arroz aquí está está precocido el garbanzo ¿verdad? sí, medio para que salga al mismo tiempo que el arroz es que luego sale medio grumpy como cosechan con los tiempos de las heladas ok ahora sí enteros enteros para que salga sabroso échale papa este es el que va bajo gris y después en las pencas se escurre la grasa y esa es la estrategia la técnica casi el toque ¿verdad? hubieras quitado las patitas para que ya no corras así échenle sin miedo échenle ahora sí vámonos Ricky papa que todavía falta ¿ah sí? falta el del faltan los ajos Juan ¿verdad? Juan los ajos limpio les hecha limpio nomás se parten a la mitad con el cuchillo los partes a la mitad Juan es el chalán ¿ya tiene todo medido o no? sí cada casa debe tener su cantidad aquí es para dos borregos digamos hay otro más para uno para dos también claro claro ¿cuchillo por esta? ¿no lo ves? ¿velo de qué? allá de que lado no está no o acá hey ¿cómo están muchachos? bien aquí estamos documentando la la barbacoa échale papá muy bien le estás poniendo en sazón estamos aquí este ayudando aquí a Juan y al maestro vámonos Ricky ay güey trae esta camisa de Lalo combi ¿no? mojarra Uber Lalo Guerrero que se le va la cochina al monte ¿crees? se la desayuna sin chesco maestro Lalo le gusta que le maten las moscas en el lomo hey muchachos que andan haciendo aquí buscándote buscándote ya me encontraron estamos preparando la barbacoa miren como los hindús aquí como los hindús pero hasta mañana será bueno esto es para mañana el desayuno trajeron casita de campaña no ¿por qué? porque se quedó en Atlanta ahorita les presto una yo traigo ¿se van a quedar? yo les presto una casa de campaña traigo extra y si no se quedan aquí en el monte si no se quedan aquí a acampar echa alegría Oscar ¿cómo estás? bienvenido bienvenido dice te ayudamos maestro para meterla ahorita espéreme ¿para echarle agua aquí o allá? no ya nomás con eso es para que no se queme no porque se se desbunda ok bueno ahorita porque aquí está mi chalán Lalo que él está Moamey va al gym ya quieren ver cómo lo ha hecho échale papá échale papá es que ya me pirateé toda la receta de la pancita cómo la hacen voy a ponerme en mojarra bill fines de semana barbacoa por eso vine a documentar los primeros en gorriar digo perdón en comprar también a ver vamos a ver el infierno de Mario Bros híjole no muchachos ahí está es un verdadero infierno hay que acercarnos porque nos toca o hay que empezar a portarnos bien porque está medio caliente no ahí está ahí está bueno el maestro tiene mucha experiencia ya se la sabe acércate estrella para que vayas entrenando cuando vayas al infierno así vas a arder ahí pagando todos tus pecados para que vayas aclimatándote para cuando llegues ya llegues calientita empiecen a portarse bien porque está camisa pero que así sea el invierno ahí está está frío el infierno está peor ya no dejan estar calentados el diario ahí en el infierno se nos van a parar todos los políticos mexicanos no, no, no vamos para allá nosotros no, no, no hijo de latina lo hace desde que edad me dijo nueve años siete años ahora sí y esa leña se le echa después o ya no en la ok, ok bendito sea dios voy a estar como unos mil grados si, eso está no sé cuánto pero muy 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 caliente que te tropezaras ay ay cuidado pero como no dice que me tropezara la tragedia ¿cómo estás Kikín? aquí estamos documentando la barbacoa muy bien ¿dónde está tu combi? ahí está la perrona ahí está, mira a la blanquita sí, sí, sí ahí está ah, qué gusto verte después de tanto tiempo después de dos años nos vimos en dónde en los aquí 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 ah, cuando quedamos allá abajo fuimos a Peña del Aire exactamente sí, así es pues regresamos otra vez otra vez estamos aquí con Diego estamos aquí viendo cómo hace la barbacha el señor y todo esto por mil pesos muy poco muy poco don sí, sí, sí es muy poco esto le voy a decir a Diego que le aumente al doble no, sí, sí ahorita le voy a decir que les dé dos mil ¿dónde está Diego? salgan a Diego vamos a grabar cuando les pague a ver si sale más que pechuga desde la mañana empieza todo el trabajo ¿y usted les da matarile a los borregos también? digo, sí tiene que ser un proceso para que sí, todo y desde desde darle matarile a los borregos hasta ahorita ahora sí muchachos ahí te va ahí te va ahí te va la que hace niños no va a aguantar el calorón oh sí en caliente ¿cómo va? ¿cómo va? ¿cómo va? échale papa échale papa ahora viene el grill la parrilla el grill el ese la parrilla esta esta es la parrilla ¿usted trae todo esto? ¿o ya? ¿diste sucia? no, esta es la esta se le puse si, ahí pusimos unas salchichas argentinas ¿qué se le va a dejar? ¿cara yo? si queda no es buena esa ¿qué es? ¡híjole! entonces ya lo voy a querer échale papa bueno, quedó muy alto no, está bien parte de la receta es las pencas a ver tanto de brasa ah, bueno ahí sí no, no, no se agarra y échale poquita leña con poquita leña no, ahí está don poquita leña no la va a hacer era con para dos pollos como yo lo hacía en el horario nada más nadie como los hidalguenses para la barbacoa muchachos muchos lo intentan pero no queda como aquí más a mi favor particular no es para negocio cuando es para negocio échale sí, le echan lo más rápido y lo más corriente ya está y lo más rápido y así y así y así y así y así y así El pecado de la carne va a bajar. El pecado de la carne va a bajar. El pecado de la carne va a bajar. El pecado de carne va a bajar. El pecado de carne va a bajar. El pecado de carne va a bajar. Gracias por ver el video 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 No, no, no te vamos a dejar que... No te vamos a opacar No te vamos a opacar, Diego Ya llegaron los de Nessayork La banda de Nessayork Ahora sí, en el nombre sea de Dios ¿También lo hizo? Sí, también Contratado para... Y todo por mil pesos Parece que la compañía no está funcionando bien Echan puros de esos No conocía a su primo aquí No, no te vamos a ir a echar con los borregos Qué malo eso Es tiempo No, 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 no es tiempo Para que no pasen los tiempos de veras De fríos ¿Te imaginas? Ya sabrán a ver Las de baños Y ahora sí la tierra, muchachos. Échale, Kikín. Tú que trabajabas de chalán en la albañilería. La albañilería. Échame la tierra encima. Mi abuelo era contratista y me ayudaron. Y ya mañana, dice que a las 8 o 9, listos. Ahora sí, muchachos, vámonos de aquí. Porque mucha ayuda al que no estorba. Qué bonita sudadera de esta muchacha. Qué bonita sudadera. ¿Dónde la compraste? En tu casa. Es de Radio Mojarra. Vamos a ver las combis ahora. Que traen todo, muchachos. ¿Esta de quién es la de ustedes? ¿Ustedes no andaban recientemente en Venezuela? No, está en Costa Rica. Los vi que andan por allá. Los vi en un video por ahí. En un rato vienes y la arreglamos. Bueno, está todo. Es una belleza. Está. Vamos a ver las combis. Aquí está la de Miguel Vallejo. Una belleza esta camioneta. Miren esta. Qué chulada. Listo para la barbacoa, muchachos. Creo que esta es la de Quiquín. Creo que es la de él. Sí, sí, es la de él. Y aquí hay otras. Esta es la de un chavo. Bueno, muchachos. Les mando un saludo. Aquí estamos cotorreando. Venimos a documentar. Tristemente, yo tengo combis. Pero no tuve ninguna lista para esta ocasión. Me da pena. Me tuve que venir en ese Jeep. Por eso me apartaron allá. Pero debe traer yo mi combi. Aquí la Westfalia. Este, la Electric. O la Split, pero. Ahorita viene Alex también. En fin. Bueno, muchachos. Les mando un saludazo. Estamos en contacto. Y nos veremos muy pronto.